Héctor Caille, felicidades, soy Ana. Hola, buenas noches. En mi casco, gracias. ¿Te interesa trabajar a la Vister? Sí, la verdad es que sí, hoy hemos estado muy finos, la verdad es que hay que reconocer que no ha sido un gran partido para nada, ha sido rarísimo esto del ambiente vacío, ha sido volver a años muy tristes, a momentos muy tristes, la verdad es que jugar con un campo en estas condiciones, la verdad es que no es nada agradable y como comentabas, ha sido una victoria muy trabajada porque realmente ha sido un partido con un rival duro, con muy buenos jugadores, con las ideas muy claras y que la verdad es que nos lo ha complicado muchísimo, pero pues quizás nos hemos merecido menos que otros días, pero hemos sido capaces de acertar en los momentos adecuados, sobre todo creo que el primer gol ha sido muy importante, creo que había una igualdad terrible sobre todo en la primera parte, mucho respeto, los dos queríamos ganar pero ninguno quería perder y se ha roto ahí un poco el partido con ese gol, esa acción, que la verdad es que le han estado muy listo y ha sido capaz de aprovechar una confusión entre su línea defensiva y la segunda parte, es verdad que ellos han salido con una marcha más, han iniciado, la verdad es que desde el inicio nos han embotellado, han circulado con muchísima más velocidad, la verdad es que sobre todo nos han hecho mucho daño por nuestro lado izquierdo, por su banda derecha y fruto de ello ha sido el gol del empate y luego pues bueno, hemos tenido también esos momentos o esos arreones de querer empujar de esta dinámica en la que estamos, que el equipo ahora está con más confianza, que está con energía positiva, veníamos de dos resultados y creo que todo eso también ha sumado, creo que eso también hoy se ha visto en el verde y fruto de ello pues hemos pisado vale a rival y hemos conseguido pues dos acciones de balón parado que nos han dado el triunfo. Yo diría Hitor que efectividad dio al tramo sin jugar bien. Sí, 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 totalmente hay que reconocer, sabéis que soy el primero, que lo he dicho muchas veces que el fútbol en muchos partidos no ha sido justo con este equipo porque hemos merecido muchísimo más y hoy es verdad que hemos merecido menos y hemos marcado tres goles y como te digo ha sido un partido muy igualado que bueno pues como vamos viendo todas las semanas que los pequeños detalles han tenido esa incidencia y han caído de nuestro lado porque pues bueno como te digo también estamos en una inercia positiva, estamos con una energía, con más confianza y todo eso al final te ayuda a que las cosas salgan y hoy creo que es la tercera victoria consecutiva que no la habíamos hecho durante todo el año y tenemos ahora que intentar estirar pues esta situación todo lo posible porque no la habíamos vivido en toda la temporada. Eso te iba a apuntar, ¿no? Que eres un poco con el equipo con una especie de mini racha, por decir así, hace unos horas de diez, todos los equipos que están por debajo con nosotros han tenido su racha, también nosotros no la habíamos querido, creo que es verdad, claro, lo estoy, ¿ves a ver al equipo con los tres últimos pesitos que hemos encadenado? Lo que estaba claro que para intentar salir definitivamente de esta situación necesitábamos encadenar una dinámica como la que estamos ahora mismo y lo hemos hecho, lo hemos hecho. La verdad es que el momento, además, creo que es un momento muy importante, creo que es un momento decisivo de la temporada y todo eso, lógicamente, el resultado lo hemos hablado siempre, te da confianza, ¿no? Hemos hecho buenísimos partidos en los que no hemos obtenido el premio del resultado, estuvimos las diez primeras jornadas sin conseguir ninguna victoria, el equipo nunca se ha caído, el equipo siempre ha seguido peleando, siempre ha seguido luchando y este es el premio a todo eso. Ahora mismo estamos recogiendo todo eso, esa constancia, ese sacrificio, ese esfuerzo, esa fe, ese no perder nunca la ilusión y la confianza en nosotros mismos a pesar de todas las adversidades y también con el campo cerrado y el equipo, pues como te digo, en uno de los momentos más importantes de la temporada, está cogiendo la dinámica positiva y lógicamente esto es lo que nos ha hecho ahora mismo, pues estar con 37 puntos y dar un paso, la verdad es que muy, muy grande hacia nuestro objetivo. Tres puntos por encima de los puertos del escenso decimos, segundo, ¿a qué te sale esto después de tanto sufrimiento? Bueno, lo importante es lo feliz que vea el equipo, eso es lo más importante, lo contentos que vea los chicos, todo eso que hemos hablado, nos hemos pasado penurias este año a todos los niveles, hemos sufrido muchísimo, eso nos lo hemos llevado nosotros dentro y lo seguimos teniendo dentro y la verdad es que a mí me hace muy feliz verles con esta confianza, con estar celebrando este tipo de partidos, ver que lo hemos dicho siempre, que nosotros hemos tenido siempre plena confianza en ellos, pero ahora ellos no se lo están cayendo de verdad y fruto de ellos están llegando estas cosas. Yo desde la posición mía de entrenador, lo que me hace es mucha felicidad verles así, pero quedan todavía 18 puntos en juego y lo único que hemos conseguido es tener 37 puntos ahora mismo. Yo más o menos tengo mis números hechos, sé dónde se van a mover más o menos las cifras y todavía nos queda un camino por recorrer, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con esta confianza, con esta ilusión, siendo un equipo, con esta alegría, con estas ganas y que esta inercia o esta dinámica en la que estamos ahora mismo metidos la tenemos que intentar alargar todo lo posible. El partido de míster era complicado por muchas cosas. Bueno, partido como tú decías al principio de esta conversación, partido sin público, un rival incómodo, una altura del campeonato donde todo se juega, donde cabía, hay más equipos metidos por la puerta abajo, está muy comprimida la clasificación. Me imagino que también quieres hablar un poco del jugador número 12, ¿no? Bueno, pues la verdad es que esto va dedicado para ellos, lógicamente. Al final, nosotros trabajamos por y para nuestra gente, nos da una pena terrible no poder contar hoy con ellos y poder celebrarlo con ellos, pero desde fuera hemos oído sus ánimos, les hemos notado, les hemos sentido y siempre les tenemos presentes en nuestra cabeza y es uno de los grandes motores que tenemos en nuestro día a día, o sea, y sabemos que no van a fallar. Seguir, ahora tenemos que seguir, ojalá el próximo partido en casa podamos tenerles con nosotros, que puedan disfrutar del fútbol, que puedan disfrutar de este maravilloso deporte, que puedan disfrutar de su equipo, del River, de ese sentimiento que tenemos todos tan arraigado con este maravilloso club y un club que es ejemplar, que siempre ha sido ejemplar y siempre va a ser ejemplar y que es una maravilla y, como te digo, hoy ha sido una pena, va dedicado para ellos, pero que nosotros estamos con más ganas, con más ilusión que nunca y que tenemos muchísimas ganas de darles esa alegría y seguro que hoy hemos hecho muy felices a mucha gente. Cuatro horas y media, a las seis de la tarde estamos los asignados fuera, son las diez y media de la noche, como estamos en esta rueda de prensa y todavía siguen ahí vitoreando los jugadores únicas, sentimiento y orgullo verdinebro. Mister, enhorabuena, seguidlo en ese camino y felicidades. Muchísimas gracias, Javi. Yo para River.